Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con la información de lo que pasa en el mundo. Fíjense que cada vez hay más evidencias de que podría haber un segundo tirador en el caso de Donald Trump. Ahorita vamos a los detalles, pero déjenme decirles que ya hay un estudio forense por la Universidad de Colorado que en base al sonido ellos aseguran que podría haber un segundo tirador al momento exacto de que este individuo dispara. Esto y otras evidencias, incluso testimonios que vamos a ir viendo el día de hoy, apuntan a que podría ser muy distinta las cosas a como se está reportando. Evidentemente, todo esto tendrá que ser estudiado. Ahora ya mismo la Seguridad Nacional de los Estados Unidos está encargada de investigar al servicio secreto porque hay dudas de su actuación. Pero fuera de eso, vamos a los detalles de lo que se sabe hasta el momento de este supuesto, e insisto, obviamente esto no es un tema que ya esté confirmado, es un tema que tendrá que ser estudiado por los expertos. Estamos viendo un mapa, ¿no? Un mapa en donde está Trump, donde estuvo Trump, donde estaba el disparador, que está esta flecha, ¿no? Esta que está aquí. A ver, vamos a acercarnos. Esta flecha, esta estrella, perdón. Y en esta zona había una torre. Vamos a ver si podemos llevar la imagen. Es aquí, donde hay una torre de agua, donde hay testimonios que vieron a una persona disparando ahí. Hoy te vamos a escucharlos. También un policía escuchó un disparo en la zona y fue a investigar. Ya no alcanzó a ver nada, pero se sabe que aquí estaría un segundo tirador, supuestamente. Y esto es muy importante, sobre todo, porque ahorita que veamos el mapa más cerca de donde están los escenarios, hay una persona que está herida, o sea, de las personas heridas, que no tiene lógica, que no estaba en la línea del disparo, sino que estaba de un lado totalmente distinto, que era imposible que le llegara una bala a esa persona. Y hay muchos videos, obviamente no se pueden pasar aquí, pero hay videos donde se ve exactamente el momento, el impacto al mismo tiempo en un lado y en otro. Eso también es otra de las cosas que se ponen en duda en este momento. Ahora, ¿qué significaría esto? Que este primer tirador, Thomas, realmente disparó, no disparó. Suponiendo que sí, ¿para qué estaba el otro personaje, el otro tirador? ¿Era también exactamente para disparar a Trump o qué era lo que pretendía? ¿O le disparaban nada más a la gente? No se sabe, no queda claro. Pero, miren, vamos a escuchar este testimonio, ¿no? Este es el testimonio que sale en la televisión estadounidense. Vamos a escuchar un poco el tema y ahorita vamos al detalle de lo que dice esta persona. Vamos a esto, permítanme. He kept standing, I'm like, you've got to get down, Bob, you've got to get down, they're going to shoot you. Because if they would have had like a machine gun, they could have taken us all out. So then we laid there for a while, we saw different places where the gunshots were at. And then they got President Trump down, Secret Service did, and they took him out of there and got him off of the stage. And he was bleeding, and so then my son and daughter and all was back behind us, back behind the fence. And we were worried about them, we couldn't call them. And so we started trying to go after them then when they finally let us up. And they had been right by the fence where the other shooter was. There was one I heard in the water tower, there was one by the fence. There was one that said, the woman, without making controversy or anything, simply was dando her testimony. And then, report where the other one was, that was in the water tower. So, no, no, absolutely. For her, until that moment, she knew that there was a second one that was in the water tower. And, well, so they repeated several interviews that they did, just in the moment, where the people said that the police were going to the area of Boscosa, which is where the water tower is, to go after the second one, because they had heard of the gunshots that had also been out of that area. So, yes, it is a lot of attention now that this information begins to come out, that the water tower was also a danger, and it was also a danger, and it was not talked about this issue, basically, by the government, or by the services. Well, this is another testimony, ¿no? This is another testimony, let's listen to it. That's what we're hearing. And he saw a sniper, and he was firing down towards the water tower. That's what we're hearing. Okay, there is what we're hearing. And, yes. Dice, well, this, where the other, the other shooter, from the water tower, and he saw a sniper, and he was firing down towards the water tower. That's what we're hearing. So, like, we heard that the gunshots from there. So, well, so, like this, there are a lot of people that were in the area, that were in the area, that were in the moment, and that, well, they know what there is. Now, this suma to what the University of Colorado is studying. What is what they know? Exactly. So, a analysis forense of audio, the Center National of Analysis of Forense of the Medios of the University of Colorado in Denver, suggests the possibility of a second tirador in the incident. According to Catalina Grigorals and Colwood White Cotton, dice, los primeros tres disparos son consistentes con una arma A, los siguientes cinco consistentes con una supuesta arma B, y el impulso acústico final es emitido por una posible arma C. Dice, aunque uno de los tiradores ha sido identificado, el otro sería el francotirador del secreto, la identidad del tercer tirador sigue siendo desconocida. O sea, ok, se escucha el sonido de Thomas Crook, el disparo del chuler, del vecino, bueno, el que intentó asesinar a Donald Trump, se escucha los disparos del francotirador, pero hay un tercero que eso es lo que no saben hasta el momento de dónde viene, de qué arma viene, quién es el que disparó también, eso es un tema pues también que habrá que estudiar. O sea, ¿algo más de ese tema? Bueno, hay otro segundo mapa, donde se puede ver que algunos de los que se posicionan, algunos nada más se ha hablado de bomberos, sí estaba en la trayectoria de Thomas, pero las otras dos personas que no se ha hecho lo mínimo, de esas dos personas que salieron lastimadas y que estarían graves, esas personas estaban posicionadas, perdón, de manera que esa arma no les pudo haber dado, o sea, no está dentro de la trayectoria. Ok, a ver, vamos a ver este mapa, es este, ¿verdad? Entonces, la situación aquí es que hay dos heridos, ¿verdad? Dos heridos que, miren, están en este escenario que está aquí, ahí es, ¿no? ¿Este es el escenario? No, ah, ok. Acá está, mira, está el monito, este es el escenario, este es el herido uno, por decir, y este es el que fallece, ¿verdad? El de rojo. No, es muy rojo. Es el azul. Entonces, este es el chavo de vestido de blanco, ¿verdad? Este chavo se ve joven, por lo menos en la imagen de video. Es el bombero. Él es el bombero. Sí. Ah, bueno, habían dicho que había protegido su... No, no, él ni siquiera se da cuenta del disparo. O sea, habían dicho en los testimonios, no, para ser lo más héroe, ¿no? Este, no, que protegió a la familia, no sé qué. No, él está parado así y nada más de repente, pum, cae. O sea, no hay ni un segundo de reacción ni se entera lo que pasa. O sea, nada más simplemente cae después de ese disparo. Y está otro que tampoco se... O sea, claramente es el que está de rojo. Bueno, más bien el que está de negro, pero aquí está el monito de rojo. Está aquí. Si ustedes ven la línea amarilla, esta línea amarilla va hacia Trump. O sea, tiene lógica que le haya pegado al señor de azul, al bombero. O sea, la bala va desde donde está el techo y pasa por aquí. El escenario donde está Trump es este. Aquí está, ¿verdad? Es el escenario frente a Trump. Acá está el público. Que siempre tienen atrás. Aquí está Trump. Vamos a... Entonces está Trump aquí, el público atrás. Es lógico que le peguen a él y le rozan a Trump. Este individuo no sabe por qué está herido, ¿verdad? Al no ser que haya disparado a alguien más desde la torre de agua. Esa sería la única lógica, que dispara desde la torre de agua y intenten dispararle a Trump desde ahí. La torre de agua, aquí en esta imagen, vamos a... Vamos a alejar la imagen para que vean un poquito dónde se encuentra. Ahí está claro y esa es la mejor toma creo que he visto para entender esta situación. Está este lugar, perdón, está ahí la persona, está Thomas Krug aquí y en teoría alguien más estaría en esta zona. Recordar que en ese momento había gente en toda esta zona, no lleno, pero sí había gente caminando y por aquí, escuchando a Trump. No todos estaban sentados, había gente por todos lados. De hecho, había gente aquí gritando al chavo que se bajara. Le estaban avisando a la policía y lo estaban viendo y lo estaban grabando en el momento que estaba disparando. Y había gente que estando aquí, escuchó que también dispararon desde esta torre de agua. Y tendría lógica con el herido número 2, con el herido de rojo, porque es la línea, digamos, hacia Trump. Tendría que pasar por donde está esta persona. El video, pues, por ahí, si pueden, chequenlo en Twitter para que nos den sus opiniones, pero claramente están en... Como pueden observar, y me voy a acercar bastante ahora a la zona para que vean la enorme diferencia que hay de distancia. O sea, es de un lado al otro el escenario. Si ven la línea amarilla, ¿verdad? La línea amarilla viene desde... Vamos a decir, viene desde la granja... Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Donde guardan los... Este... El granero. El granero, ¿no? Ese es un supuesto granero, ¿no? Ahí arriba. Entonces dispara, va en línea recta, va en línea recta, y estaría llegando hacia esta zona. Ahora, evidentemente, esto lo tendrán que analizar los expertos. Esto no es un tema... Este... Ni que se pueda sacar ahorita una conclusión, ni mucho menos, pero al menos sí que van surgiendo dudas y empiezan a salir datos que muestran pues que no todo está dicho todavía, que hay testimonios que pues afirman detalles que tendrán que analizarse a profundidad, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, y ya como les comentaba Pepe hace un momento, el Departamento de Seguridad Nacional del Estado, de Estados Unidos, pues está investigando el servicio secreto por lo que sucedió pues en este tiroteo. La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación sobre lo que pasó con el servicio secreto tanto antes como durante este intento de asesinato al expresidente. La agencia precisó en un breve aviso que el objetivo de la investigación es evaluar qué hizo el servicio secreto para garantizar la seguridad en el evento de la campaña del expresidente y el inspector general se encargará de supervisar de manera independiente a lo que es el DHS del que depende el servicio. Bueno, ahí está el reporte. Vámonos entonces a más detalles de lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Biden tiene COVID-19, han reportado que tienen COVID-19 y habría cancelado eventos de campaña. Curiosamente, dice esto en un momento en el que el mismo Biden reconoce que podría salir que podría salir de la campaña de la presidencia pero siempre y cuando asegura esté o tenga una enfermedad grave. Obviamente un COVID no se va a reportar como una enfermedad grave, creo yo, a no ser que le pegue de manera dura, pero llama la atención ese comentario como al menos dando la señal de que existe la posibilidad o cerrándola. Es que se puede leer de muchas maneras. Se puede leer de muchas maneras, pero es la primera vez que Biden habla de la posibilidad de renunciar a la candidatura. Eso es lo que llamó muchísimo la presión y la atención, pero también llama la atención que dice eso y a los minutos o a la hora máximo pues se reporta que tiene COVID-19, se va a Delaware donde tiene su casa a descanso con su esposa y pues se cancelan todos sus eventos que tenía pues en estos días. Ahorita se dice que tiene todavía síntomas ligeros, pero obviamente es un tema preocupante por la edad que tiene. Exactamente. Ese es el momento en el que él se sube al Air Force One, al avión presidencial de los Estados Unidos y bueno, pues se ve, digo, normalmente baja, sube, perdón, a la escalera despacio, pero esta vez la verdad es que lo veo muy cansado, ¿te fijas? Sí, se ve cansado. se ve muy, muy cansado. Se dice que desde que pasó esto con Trump se ha ido cerrando como el círculo dentro de los demócratas, o sea, como que cada vez hay menos apoyo porque sí, ya la ve muy perdida, o sea, de verdad que cómo superas algo así, este, aún con un cambio de candidato, sí se ve complicada. Se ve complicada y bueno, pues ahora, no sé, se siente, pues ahora, también, punto y aparte, fuera de todo esto, está tan, tan tensa la cosa que ahora están reportando que habrían detenido a una persona que habría, pues, estado amenazando a Biden. Exactamente, arrestaron un hombre allá en Florida acusado de enviar comunicaciones amenazando al presidente de Estados Unidos y Joe Biden y a otros funcionarios federales. Esto se informa el día de hoy por parte de la Fiscalía del Distrito Norte del Estado, Jason Patrick Alday, de 39 años, radica en Quincy, en el extremo noreste de Florida y fue arrestado y comparecido en el Tribunal Federal de Tallahassee, la capital del Estado. La denuncia penal alega que Alday participó en el envío de comunicación amenazante, amenazas al presidente y amenazas contra funcionarios. Ahí está el asunto, vámonos a otro tema, vámonos a otro asunto importante. donde las cosas se están poniendo cada vez más complicadas según lo que reporta la Daily Mail, que es una de las notas tal vez más duras que he escuchado o he leído de la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia porque afirman que ahora ya están reclutando otra vez en Rusia 150 mil soldados más en el ejército después de que calculan que cientos de miles de hombres en la guerra soldados rusos que se han perdido y que ahora mismo esta cantidad pues vuelve a sorprender. La asombrosa cantidad de ciudadanos rusos reclutados para el servicio militar en la campaña de reclutamiento de primavera que comenzó en abril es la cifra más alta que han tenido en los últimos ocho años. Rusia prometió previamente que los reclutas entre 18 y 30 años que son alistados a la fuerza para el servicio militar de un año no serán enviados a la zona de conflicto esa es la promesa que le hicieron vamos a ver si se las cumplen el asunto es que se siente Rusia que se está quedando sin soldados porque los soldados digamos que están soldados profesionales les han quedado pocos entonces lo que están haciendo es entrenar a gente nueva y mandarla como carne de cañón cosa curiosa es que también aparece esta imagen ya ven que hoy hubo junta del consejo de seguridad de la ONU y sale el sergué labrón diciendo que bueno pues este hablando de la seguridad de Europa es una cosa más ridícula que puedo escuchar o sea ahorita la mayor inseguridad de Europa se llama Rusia o sea claro que hay otras cosas pero ahorita lo que está movilizando Europa para prepararse para una posible guerra es Rusia y dices tú cómo puede ser Sergey Lavrov ministro de Raciones Exteriores de Rusia hablando de la seguridad de Europa ese es de verdad un tema hoy fue de verdad parecía parodia ya son tres las notas que comentamos de esto y las tres notas han sido igualmente ridículas el día de hoy de las cosas que ha dicho el mismísimo Sergey Lavrov o sea como si viviera en una dimensión alterna la verdad es que es alucinante y bueno pues parte de lo que se está informando desde la ONU con él en la cabeza debería de prohibirse que si tú estás en un conflicto que tú estés dirigiendo el Consejo de Seguridad porque obviamente tú ya estás en un problema ya no puedes hablar de paz no puedes hablar de seguridad si estás involucrado si estás metido si tu país te ha metido en la guerra o sea como se puso a criticar Israel diciendo por hablando de las muertes de civiles cuando y aparte haciendo comparativas con los que han muerto en Ucrania Rusia dices tú ok o sea estás diciéndole tú estás mal porque hay más muertes de tu lado o sea tú estás reconociendo que también tu invasión está generando toda esa cantidad de muertos o sea es alucinante o sea cada nota y cada comentario que ha hecho la brobo hoy es que no ha tenido ningún sentido la verdad pero bueno es lo que se está viviendo en estos momentos tiempos pues que rayan en el surrealismo vámonos a otro tema interesante bueno el día de hoy bueno hace unas horas de hecho se están dando o reportando explosiones y alertas aéreas durante la noche en Kiev se han escuchado el miércoles en la noche autoridades han pido a los habitantes de la capital de Ucrania en Kiev acudiera a los refugios antiaéreos más cercanos el capitán de Kiev este Kilichemko este famoso boxeador dijo en Telegram que las defensas antiaéreas fueron activadas y afirmó que habían sido un drone al menos habían abatido un drone pero los restos de los drones sí cayeron en un barrio que se llama Darnisky pero no se han registrado daños ni heridos y la fuerza aérea ucraniana indicó que los drones se dirigen a la capital desde el este otros drones también fueron vistos en la región de Yarkov y Dnipro Petrovsky según algunas fuentes en Kiev ahorita pues los canales oficiales pidieron a los habitantes pues simplemente quedarse en los refugios más cerca por otro lado drones desconocidos han estado espiando campos de entrenamiento ucranianos dentro de Alemania un tema que también es pues escandaloso ¿no? un oficial alemán aseguró que algunos han estado algunos drones han estado volando probablemente con intenciones hostiles dice pero decidieron simplemente incorporarlos al entrenamiento para advertir a las tropas ucranianas de los peligros reales en el campo de batalla básicamente los usaron como pues para estar listos siempre a estar observando hacia el cielo porque pues hay normalmente como dos tipos ¿no? de drones por decirlo así los que son de ataque y los que son de reconocimiento no más que los de reconocimiento son impresionantes porque hay algunos que son muy pequeños y o sea ¿te acuerdas los que tienen ucrania que son básicamente caben en la palma y la mano? ah sí los libélula los libélula o sea son drones de reconocimiento que son muy difíciles de ver si un drone más o menos de medianito se aleja a doscientos trescientos metros ya no lo ves si trae luz apagada ya no lo ves y imagínate un drone chiquitito pues menos la situación es esta en Alemania como ya habíamos comentado una vez lo leías por ahí de un reporte de inteligencia que decían si quieren que alguien se entere de lo que está pasando en los secretos de Europa nomás díganselo a los alemanes y todo el mundo lo va a saber porque está muy porosa la inteligencia y ahora también lo demuestra con este caso metiéndosele drones a los entrenamientos en lugar de evadirlos y decían a ver quiten esos drones eliminen esos drones y dicen no no vamos a usarlos para el entrenamiento miren ahí están los drones hay que tener cuidado como es posible eso pero se hubieran disparado mínimo tiro al blanco verdad pero bueno esto llama la atención también otro asunto dentro de lo que está pasando en Alemania respecto a Ucrania Rusia y todo esto y una mala noticia para Ucrania es que Alemania reducirá a la mitad la ayuda militar a Ucrania pese al posible acuerdo de Trump según lo que reportan la ayuda alemana a Ucrania se va a reducir a cuatro mil millones de euros pues esperan que la necesidad militar se abasteja abastezca con los fondos rusos congelados o sea se viene difícil si entra Trump se viene difícil y otros países que se pueden sumar verdad a esta situación vámonos a otro tema otro asunto importante bueno se filtra hoy que Estados Unidos había advertido en privado a Irán sobre sus actividades nucleares sospechosas que hemos enseñado algunas de las imágenes de cómo ciertas zonas pues han ido creciendo las zonas donde se creería que lo nuclear etcétera y pues bueno la administración de Biden envió una advertencia privada a Irán el mes pasado donde pues les hablaban de la preocupación que tienen por sus actividades de investigación y desarrollo que podrían utilizarse para la producción de armas nucleares esto se filtra gracias a los funcionarios estadounidenses e israelíes tanto Estados Unidos como Israel han detectado pues esta actividad nuclear sospechosa y las autoridades teman que pueden ser parte de un esfuerzo encubierto de Irán para aprovechar este periodo en torno a las elecciones de Estados Unidos para avanzar en lo que sería la fabricación de las armas nucleares y pues bueno esto es lo que se filtra el día de hoy gracias a estos tres funcionarios que pues bueno Biden si le ha expresado estas preocupaciones a Irán y bueno dijeron que los iraníes respondieron con explicaciones sobre estas actividades nucleares y enfatizando que no ha habido ningún cambio en la política y que no están trabajando en armas nucleares dicen bueno el punto es que las comunidades de inteligencia de Estados Unidos Israel están siempre pues tratando de ver donde puede haber un posible como lo podemos decir este crecimiento enriquecimiento tanto de uranio y todo esto así como también la construcción de posibles armas nucleares un tema que ellos insisten en que no lo están haciendo y la OIA como también ya lo hemos comentado durante mucho tiempo ellos advierten que pues el enriquecimiento que tienen ya es de nivel nuclear de armamento exactamente vámonos a otro asunto también importante así que el el FMI ¿no? el FMI el FMI el Fondo Monetario Internacional ha revisado el día de hoy la alza de crecimiento económico de China del 2024 a 5% es una actualización que se hace muy interesante la revisión es atribuida principalmente a un repunte en el consumo privado o sea subió de que ellos iban a crecer el FMI calcula cuánto va a crecer cada país y van actualizando conforme el país se comporta de una manera o de otra pero últimamente ha aumentado el consumo interno han logrado que haya como pues sí actividad económica internamente y esto ha ayudado a que suba de 4.6 al 5% que eso es pues una buena noticia para China de muchas malas que ha tenido últimamente entonces esa pequeña noticia pues bueno les viene como este como un respiro ¿no? al menos un respiro un poquito tranquilizador aunque la verdad es que ahorita las noticias en perspectiva para economía china son muy negativas al menos esta es positiva entonces bueno también se las quería comentar pues para tener como un poco de todo ¿verdad? de lo que vaya surgiendo en cuanto a información y bueno vámonos a otro asunto también interesante lo que está pasando allá en Venezuela sí exactamente el día de hoy se liberó un video obviamente no lo podemos compartir porque es una televisora venezolana pero donde Maduro lanza una advertencia pues bastante violenta preocupante preocupante se ve que tiene miedo ¿no? el día de hoy dice esto el destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre en una guerra civil fratricida producto de los fascistas garanticemos el más grande la más grande victoria en la historia electoral de nuestro pueblo básicamente lo que está diciendo es si no ganamos nosotros se va a armar un baño de sangre porque él quiere ¿verdad? quiere seguir en el alucinante es alerta roja está cruzando una línea que no se debe cruzar que es ya abiertamente un presidente de un país está amenazando con guerra con matar a sus propios ciudadanos con una guerra civil dice él y pues o sea a ver cómo estás amenazando con una guerra civil cuando tú eres el comandante de las fuerzas armadas tú eres el mero mero el presidente el que controla las fuerzas armadas le vas a decir a tus fuerzas armadas que disparen a tu propia gente eso es en serio o sea a esos niveles está llegando la verdad es que es también alucinante lo que está pasando una campaña fuertísima de miedo han estado atacando constantemente a medios bueno el día de hoy Pepe les comentaba que se llevaron al encargado de seguridad de Marina de Corina y de este mundo se los llevaron por lo que sucedió el sábado no sé si vieron las imágenes ellos estaban en un restaurante comiendo y de repente llegaron dos señoras así a gritar todas locas y lo único es no puede pasar señora no pueden pasar y se empiezan a gritar y no pasan de que no las dejan de pasar y ya los detienen si los detienen hacen una acusación falsa en algo que está grabado a varias cámaras de lo que verdaderamente pasó y bueno un tema también muy tremendo hablando de de Venezuela pues también otra crisis dentro de Latinoamérica en Cuba tremenda el régimen cubano ha reconocido que necesita dolarizar parcialmente su economía fíjate este pues bueno reconoce que tienen que dolarizar parcialmente su economía y está anunciando nuevas medidas están ahorita bajo una economía de guerra hay imágenes muy duras de gente agarrando literalmente comida de la basura o sea es un tema tremendo lo que está viviendo ahorita en Cuba es una crisis en la que está atravesando desde hace años pero se ha agudizado en los últimos meses a un nivel que es de verdad alucinante y pues este vamos entre todo lo que está pasando en Haití en Venezuela etcétera se ha sumado una crisis cubana tremenda fuertísima pero fuertísima de verdad además también tenían crisis en cuestión de drogas y lo entiendes porque si los jóvenes no ven futuro pues muchos llegan a ese punto y si ante la asamblea nacional el primer ministro Manuel Marreno comenzó apuntando que existe una escasez de divisas que el oficialismo atribuye a la baja de turismo y a las sanciones de Estados Unidos y no a errores de política monetaria ya saben primero hay que echar la culpa que dejan al país sumido en condiciones propias de una economía de guerra y que hacen inevitable la aplicación de una serie de medidas que permitan cambiar el rumbo resulta entonces necesario transitar por este camino insistió antes de anunciar una serie de ajustes la segunda en tan solo seis meses debido a que el sector privado y el mercado informal circulan cerca de dos mil millones que muchos cubanos utilizan pero que quedan por fuera del sistema oficial o sea del mercado negro el régimen anunció que se prohibirá que los negocios privados con algunas excepciones como las aerolíneas y empresas cerradas cobren sus productos en divisas mientras que si se permitirá al sector turístico cobrar en moneda extranjera en efectivo a los turistas así mismo se va a comenzar a cobrar la importación de sectores privados en divisas para poder aumentar la liquidez de otras monedas en el país o sea están pero bien mal el otro día dicen que no hay turismo y es que mucha gente que ha ido estos últimos meses dicen que está terrible la situación no hay agua no hay luz o sea cómo va a ser un hotel de lujo porque esa persona en los varios videos que vi de varias personas en hoteles de lujo pues decían que estaban terribles las condiciones que no había comida que no había agua o sea que no se podía ir de vacaciones así que no había lujo no hay lo básico bueno yéndonos a otro asunto vámonos a algunas notas así rápidas Donald Trump asegura el expresidente de Estados Unidos que está a favor de TikTok mientras se avecina una posible prohibición en Estados Unidos así que pues bueno habrá que estar atentos a las posibles reacciones Trump quien ha criticado a Facebook a Instagram por suspenderlo durante dos años le dijo a un entrevistador que nunca apoyaría una prohibición de TikTok según lo que reportan un tema pues obviamente interesante también este pues hay un caso muy curioso muy interesante de este individuo a ver si podemos ver un poquito su imagen él es una persona de la India le iba bien en la India ganaba bien y a los 65 años decide emprender una aventura hacia Estados Unidos con su esposa entre ellos dos tenían ahorrados una lana bastante importante más o menos como 50 millones de dólares pero renuncia a ese trabajo que le pagaba excepcional que le pagaba muy bien imagínate 50 millones de dólares y viviendo en la India le iba bien no le iba bien bueno tenían ahorrado 50 millones de dólares pues bueno se aventura a los 65 años y abre un negocio el negocio ahorita vale miles de millones de dólares nada más cada año generan 1500 millones de dólares estamos hablando que su compañía aproximadamente vale 30 mil millones de dólares aunque la mitad es de ellos porque pues obviamente han entrado otros socios tenía apenas tenía poquito llegando a a Estados Unidos en este proyecto y bueno pues logró establecer muchos contactos gracias a su empleo anterior y con eso se empezó a mover propuso un proyecto de seguridad una especie como de empresa tecnológica y a esa edad pues de haber sido un empleado bastante bien pagado con una buena posición digamos pasó a ser un empresario billonario imagínate según reporta NBC una entrevista con Jay Chandru fundador de Scalar esa es la compañía que les digo aseguró que no tiene antecedentes de emprendimientos en su familia no hay empresarios él era una una familia agrícola agrícola su papás eran campesinos según lo que reportan y nunca consideró en toda su vida hasta los 65 años jamás consideró en él hacer una empresa o sea él estaba bien feliz haciendo su trabajo le iba bastante bien o sea él era un rico era rico digamos en la India pero se convirtió en uno de los más ricos del mundo imagínense ustedes a pesar de de bueno de pues de la edad y a pesar de de que no tenía experiencia abriendo su empresa son casos extremadamente raros obviamente pero decidieron renunciar a sus empleos invertir sus ahorros fundar una startup que se llama Secure IT ese es el primer el primer nombre que tenía y en 18 meses ya tenían como clientes a la mitad de las empresas de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos en 18 meses le habían dado la vuelta a su vida y bueno más o menos el patrimonio de de esta persona estamos hablando de 11 mil 500 millones nada más de él falta el otro patrimonio de la esposa que también está enorme bueno una cosa impresionante este un caso excepcional y y que pues también digo entre los tantos casos que aquí platicamos de personas mayores no me había tocado un caso de alguien de 65 años que empezara un proyecto de una empresa tecnológica y que la armara claro tenía su experiencia obviamente no estoy diciendo que empezó de cero tampoco no era un novato exactamente pero era su primera empresa entonces sí está muy interesante este pues esta anécdota este caso bastante curioso y bueno de una vez hablando de cosas curiosas hay un tema muy interesante de unas pirámides de unas pirámides aquí en México que acaban de descubrir en 2023 el INAI que es el Instituto Nacional de Antropología INAI pues dio a conocer que se habían descubierto unas pirámides que les llamaban Okotum pero hace unos momentos se ha mandado un comunicado también por parte del INAI que gracias a imágenes del INAI acaban de descubrir otro lugar dentro de Campeche en una zona que se llama la Reserva de Biosfera Balamcu que más o menos mide 140 kilómetros cuadrados esta zona tiene una particularidad que es muy mala para el cultivo está muy difícil de subir o sea es difícil el lugar pero el lugar que encontraron es impresionante porque ellos calculan que hay un centro cívicos de ceremonial pirámides una zona de juego de pelota aquí está el de juego de pelota más rápidamente lo enseño es este miren aquí se juega la pelota o sea este impresionante uno de los de los hallazgos gracias a esta de LIDA es que encontraron un edificio que mide más o menos 13 metros de altura que ese es el que sirvió como centro cívico ceremonial este asentamiento sospechan debía haber tenido también una importancia sociopolítica dada la altura de este edificio y en la parte oriental pues se encuentra como dijo Pepe el juego de pelota que parece más o menos del periodo clásico temprano entre el 200 y 600 después de Cristo y pirámides de más o menos 16 metros de altura que presentan una altura rodeada para varias ofrendas entre ellas puntos de pedernales restos de cerámica fragmentos de una pata animal etcétera o sea que todavía hay muchas cosas que hasta el momento siguen cubiertas por la selva por la selva claro quién sabe qué tantos tesoros habrá por ahí por descubrir muy interesante el tema y de una vez pues vámonos también a otro asunto interesante de lo que está pasando en el mundo hay pues un reporte de ciencia muy curioso revelan que el cerebro o sea el cerebro humano me refiero puede tomar microsiestas mientras está activo ¿no? ¿qué ha pasado ahí? Sí, siempre he escuchado que los pájaros pueden o los delfines pueden dormir una parte del cerebro mientras continúan nada no, no, porque dices ¿cómo duerme? no, los tiburones se murieron los delfines bueno, alguien 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 tiene esa capacidad por eso que nosotros también señoras y señores los científicos revelaron que hay áreas del cerebro que pueden tomar microsiestas mientras el resto del cerebro está activo estos sellados se publicaron en la revista Nature y son el resultado en la colaboración de laboratorios de profesor adjunto en biología Kate Hagan de la Universidad de Washington en San Luis y el profesor de ingeniería biomolecular David Hussler en la Universidad de Santa Cruz y estudiantes del doctorado David Parks y Aidan Schneider que pues son los que estaban liderando la investigación durante cuatro años entrenaron una red neuronal para analizar los patrones dentro de grandes volúmenes de datos de ondas cerebrales y así descubrieron que había patrones que ocurren en frecuencia extremadamente alta y que según ellos desafían la concepción mental de lo que es el sueño y la vigilia entonces dicen para nosotros como científicos es sorprendente descubrir que diferentes partes de nuestro cerebro realmente toman pequeñas siestas para que el resto del cerebro siga los investigadores realizaron estos datos en ratones en la laboratoria de Higgins en San Luis y los animales que se comportaban libremente estaban equipados con un auricular muy ligero que estaba registrando su actividad cerebral de 10 regiones diferentes durante meses y rastrearon el voltaje de pequeños grupos de neuronas con una precisión de microsegundos y ahí es donde se dan cuenta que hay zonas del cerebro que está dormido en lo que el otro sigue trabajando cuando estamos así como lelos como lelos sí yo creo que sí es como dice aquí Cristian Andrade o sea dice yo hago microsiestas mientras me habla mi jefe yo también oigan hablando de vi un comentario aquí así de tía que dice que unas pirámides circulares yo wow no los había visto se llaman como le puso ahí tapatía guamuchiles o algo así dice guachimontones guachimontones sí guachimontones guachimontones están bien locas estas pirámides tú las habías visto no son mexicanas son mexicanas allá en Jalisco no lo hemos escuchado oye porque son tan envidiosos allá en Jalisco que no nos todos de ellos y nunca lo comparten no nos comparten esto pues como lo vamos a ir a visitar si no sabíamos no están bien bonitas están bien bonitas ahora sí que hay otro lugar más por visitar en México mírala más y por lo que estoy leyendo así rápido dice aquí que son únicas en el mundo obviamente ¿cuándo habías visto algo así? no pues no ¿verdad? o sea están bien curiosas bien interesantes no pues mira una representación en dibujo de cómo serían o sea bien interesantes bien alienígenas se ve este asunto vámonos a otro asunto bastante curioso bueno bastante interesante hay una cosa curiosa dentro de los deportes que cada olimpiada hay anuncios de ropa nueva de tecnología de avances tecnologías que después se vuelven normal por ejemplo eso se cancela o se cancela digo pero como las dry fit por ejemplo las camisas dry fit pues este se volvieron importantes en alguna no me acuerdo en cuál olimpiada o en el fútbol ¿no? ¿cuál sería el fútbol? ¿quién lo sacó primero? pero bueno el punto es que y luego después se vuelve algo normal se paran de sus trajes de natación también que al final fueron cancelados porque mucha gente no tenía muchos países no tenían la capacidad de comprarlo entonces los tuvieron que cancelar este también hay un tenis que ahorita está cancelado que es un tenis que tiene en la parte de abajo carbón si lo he visto como que resorte que te da como un impulso que es un impulso que dicen ay no es nada pues sí pero para ellos que todo se mide en milisegundos sí es la diferencia sí es la diferencia y bueno ahora sale un nuevo invento no sé si se vieron la de lluvia de hamburguesas ándale pero un personaje el personaje principal se inventa unos tenis en spray pues bueno alguien dijo ¿y por qué no? ¿y por qué no? pues bueno la marca suiza de ropa que se llama ON es la empresa que ha adoptado estos tenis spray ON que son una zapatilla revolucionaria y que bueno según esto podría ser que ganen porque pues pesan súper poquitos se llaman Cloud Boomstrike LS no tienen cordones pesan menos que un iPhone son diseñadas para ser adaptables dinámicas y brindar más soporte que la zapatilla de running promedio y esta zapatilla cuesta 330 dólares y ya tiene un historial bastante convincente la corredora Keniana Helen Olvidi medallista de plata olímpica y la única mujer que ha ganado títulos mundiales en pista cubierta al aire libre y en campo traviesa pues los ha estado usando y los va a volver a usar para estos juegos de Paris 2024 son esos quedan o sea te echaste el spray y así quedan así quedan está bien loco y si viste cómo lo inventaron pero a ver no más que unos errores va a ser una botella de spray por cada tenis o va a ser pegado por vía de tu piel así pasa con la caricatura con la caricatura el rato crece con los tenis y se le quedan pegados toda la vida pues estaban bonitos estaban bonitos así estaban padres pero en este caso o sea imagínate digo si funcionan como dicen que pues ya los probaron los resistentes que deben de ser y lo adaptados a tu piel perfectamente perfectamente en ese sentido pues está bien interesante viste cómo el inventor dio con las no 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 o sea el inventor por lo que entiendo todavía estoy buscando más información pero o sea el inventor dice que vio en una fiesta creo que de su hijo o algo así que alguien aventaba con un spray como unas telarañas ah sí sí las típicas las típicas y entonces le ocurrió como o sea se podrá hacer se lo vio lo vio en lluvia de hamburguesa pues sí lluvia de hamburguesa como se llama este presentaron con ella un vestido si te acuerdas que le echaban el spray y luego se lo acomodaban y le quedaba muy padre el vestido ¿no? y pues bueno ahora están estos tenis que las están bien bonitos pero la suela la suela también miren la escala es lo que yo me pregunto porque miren ahí están esos son los tenis ¿eh? o sea pero pues yo veo que tienen suela a ver cómo se arman porque si están curiosos o sea me van a vender el spray o cómo va a estar la onda pero ¿por qué no está mal el precio? pues no son seis mil pesos ah no cállate si son como cinco ah no es lo malo de no saber hacer las cuentas rápido este no hasta no yo creo que hasta que no ganes una medalla de oro no te merecen o sea digo los los este los ¿cómo se llama? tenis normalmente andan en que mil quinientos dos mil pesos por ahí más o menos este pero o sea que los que son para correr ¿no? sí bueno los de los mortales pero estos pues sí bueno hay gente que sí limpia si ustedes pueden invertir no sé seis mil siete mil luego las ocho mil porque quién sabe cuánto cuestan acá este pues eso es buena opción ahora que no sé si va a ser algo exclusivo para para es este ¿no? es ese y se ve cómo lo va haciendo pero no o sea yo me imagino que toman la medida a tu pie y la haces a robot o sea no es como que la traes tu puesta y te echas el spray sí ya vi el spray mira ahí está el spray o sea lo está haciendo el robot le estando la forma de tu pie entiendo yo y luego ya sale la textura o sea si es un spray pero no te van a vender el spray sí ay no no nosotros queríamos así como así no pero sí quedan bonitos no pues sí quedan padres me imagino que pues muy 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 adaptados y sí entonces aquí creo que se responde tu pregunta de si se pueden usar varias veces pues sí pues sí si se podrían usar varias veces entonces pero no son tan caros digo tampoco están súper alucinados no sino hay unos los que usan los raperos así que son de 10 mil dólares y no hacen nada nomás pesan y están horribles bueno algunos están horribles este pues sí vámonos a vámonos a otro asunto otro tema sí